Llega Barranca Bermeja el 21 de septiembre en el mes del amor y la amistad por medio de Star Life. Live Producciones, Capachos Producciones, el gran concierto Cántal al Amor y al Despecho con tres invitados especiales de música popular y vallenata, como son los artistas Jesse Uribe, Fabián Corrales y Miller Sebastián, reconocidos a nivel nacional e internacional por su talento. Para mayor información, al número telefónico que ve en pantalla. Sí, realizamos la invitación a la comunidad de Barranca Bermeja para que asistan este próximo 21 de septiembre a Expo Eventos, donde tendremos un gran concierto de amor y amistad de detalle nacional e internacional con artistas como lo son Jesse Uribe, Fabián Corrales, Miller Sebastián y grupos locales. Sí, estamos a 17 días, ya como tal hemos manifestado en nuestras redes sociales la participación en el grupo de Atención al Riesgo y Desastres de la Ciudad donde exponemos este evento, donde pensamos en la seguridad, en la calidad y el buen servicio del evento como tal. El organizador de este evento, Álvaro Grisales, invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que adquieran su boleta en los siguientes puntos de venta. Tenemos los puntos de venta que son Car Wash, Pocho Celulares en el Centro Comercial Superestrellas, Enterate Barranca Bermeja, Química, Accesorios, Ropa Femenina, Pocho Celulares y ahorita se nos presenta un nuevo punto de venta que es recarga Sintec. Pueden hacer al 321-475-2912, nos escriben al WhatsApp o nos llaman y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar las boletas con servicio de domicilio totalmente gratis. A tan solo 16 días del gran concierto Cántala, la Moria, el Despecho se encuentra todo listo para que la familia, amigos y parejas disfrutan de este 21 de septiembre en este evento con estos artistas invitados en cualquier locación, ya sea Zona Diamante, Zona Platino, Zona VIP y Zona General.